Animo, animo mi gente Aquí me tocó, me tocó aquí de De cocinero mi gente Machequita ¿Qué hicieron? Chibi Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud Salud, salud, salud si te encargo un poquitito si mi cabrón me desvierdes una vez que así yo soy consciente estoy de amor que no eres para mí no hay necesidad de que me desmerecier un ponte en mi lugar a ver la diferencia entre tú y yo tal vez sería que yo me desvierdes si te encargo un poquitito 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 Estamos hoy Celebrando su graduación Un día aquí con toda su familia Festejando su graduación 2023 Mi gente Ánimo mi gente Aquí está su abuelo Abuelo de Brian Domingo Ahora no Ahora tranquilo No hay botín de ahí 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 Ánimo mi gente